Sí, bueno, nosotros actualmente en la provincia de Tenerife aún seguimos con el 36% de representatividad, el tema del éxito de la huelga de las cámaras de pisos con la reciente noticia de que se ha salido también la organización de las Kelis Lanzarote, pues entendemos que va a tener poco éxito porque si las mismas organizaciones de las cámaras de pisos no apoyan la convocatoria de la huelga y no se van a sumar a la huelga, pues no sé cómo les van a pedir a las cámaras de pisos que se sumen a esta huelga. Yo tengo que decir que nosotros estamos trabajando, hemos abierto una mesa de trabajo con las cámaras de pisos y con las Kelis de Gran Canaria, donde estamos evaluando muchas situaciones concretas en este departamento, en varios complejos y donde estamos iniciando trabajos para mejorar las condiciones de trabajo de las propias cámaras de pisos, con lo cual entendemos que estamos trabajando y que seguimos trabajando por velar por estas condiciones. Podemos hablar también de la guía que se está elaborando en el ICASEL conjuntamente con el gobierno de Canarias y así con las patronales y los sindicatos más representativos, en este caso Comisión sobre el SIUGT, una guía que ya está en modo borrador, que va a contener unas mediciones de tiempos y que para nosotros son primordiales para que estos tiempos se puedan medir y sean reales estas mediciones de tiempos. No podemos comprender cómo en una habitación normal una limpieza con 24 puntos de limpieza nos encontremos con evaluaciones ergonómicas que digan que esos 24 puntos se pueden hacer en 10 minutos, con lo cual es fundamental para nosotros que esta guía salga adelante, que todo el mundo esté satisfecho con esta guía y ponerla en práctica para que las mediciones de tiempos sean reales. Nosotros entendemos que las cámaras de pisos no solamente están discriminadas por las diferencias salariales que se han dado en la provincia de Tenerife, sino que están discriminadas en todo Canarias porque son el único departamento en un complejo hotelero, el único departamento que antes de comenzar su jornada laboral ya tiene asignadas sus tareas en un documento de obligado cumplimiento. Nosotros llamamos a las patronales a intentar llegar a un acuerdo donde estos controles de trabajo que se les entregan a las cámaras de pisos antes de su inicio de su jornada laboral pues sean controles de trabajo de referencia y no sean en ningún caso controles de trabajo de obligado cumplimiento puesto que las cámaras de pisos están contratadas, si sus contratos así lo dicen y lo establecen, están contratadas por horas de trabajo y no por número de habitaciones. Nosotros estamos en contra de poner número de habitaciones y de limitar o de poner un mínimo, un máximo de habitaciones a realizar por una cámara de pisos y si estamos de acuerdo en que el trabajo sea un trabajo que pueda permitir llegar a una edad de jubilación llegar a la edad de tu jubilación en unas condiciones de salud dignas, que en este caso las cámaras de pisos en un 90% estamos viendo como no pueden llegar a jubilarse puesto que antes se dan por bajas por discapacidad porque su estado de salud no les permite llegar a su jubilación.